A ver... Micro encendido... Esto ya está grabando. 6 de enero, 9 de la mañana. San Juan recién despertado. Y ahora toca ver si habéis sido buenos, si habéis sido malos, si hay carbón, si hay buenos regalos. Pero ya os digo que hoy, en el canal de entreno del día, link aquí abajo, traemos una pedazo de sorpresa que creo que hace semanas que estabais esperando y que alguno ya habrá adivinado. Pero antes que nada, vamos a entrenar un poco. A ver si quemamos los turrones, que están saliendo las locuras. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Primer entreno del día hecho. Turrones medio quemados. Pasa que estos días hemos comido muchos turrones, así que igual tenemos un segundo entreno. Y vamos camino de San Saloni, donde vamos a ir ahí, al Peu del Montseigne, ahí en el Turó de Loma, a recoger nuestros Reyes Magos y vamos a ver si este año hemos sido buenos o no hemos sido buenos, en función de si nos traen carbón o nos traen un buen regalo, pero tenemos una sorpresa guapa preparada. Estos días, perdón que no hayamos subido tanto vídeo, pero hemos ido de culo en la OFI, porque así como, por un lado ya tenemos el proyecto del equipo Actitud, la marca de ropa Actitud, la productora Menos Cabeza Más Corazón y todos los temas de Valentí, pues aparte de esto estamos montando una agencia, tanto para marcas como para influencers, dedicada a TikTok. Así que tu like en el vídeo si queréis que os vayamos explicando esto y os dejo mi TikTok aquí abajo también, que ya hemos superado los 60.000 seguidores. Así que bueno, iremos informando, pero estos días no hemos parado de currar. Venga, vamos para allá, a machete, con el trípode, que hoy el San Juan va a grabarse el solito, con la sorpresa que veis ahora. A ver, señor regalo de reyes, métase pa' plano, métase pa' plano. A ver, claro, yo iba a decir que esto no sé si es Melchor, Gaspar o Baltasar, por rey rubio, rey negro o rey blanco. ¿Qué pasa? A ver, un momento, rey manco, casi. ¿Qué ha pasado, tío? Estrené bici y castañazo. Primera del año, ya está bien. Empezar el año con una buena torta, por decirlo de alguna manera. No sé, mejor evitarlo, ¿no? No, hombre, siempre, siempre, pero bueno, es gajes del oficio. Oye, los reyes magos se han portado bien, porque a partir de mañana, cada jueves, doble campeón del mundo, Tommy Miser, en entreno del día, que os dejo el link aquí abajo, porque los martes tenemos a Adri, los jueves tenemos a Tommy, que ya ha empezado el canal, y mañana, pues, otro vídeo. Así que os lo dejo aquí abajo para que vayáis viendo. Hombre, pero antes, yo pensaba que me recibirías, no solo con el arco iris, sino que aquí vería cuáles, por quién has fichado. Bueno, ya falta poco, Valentí, ya sabes que al final, cuando preparas una cosa con tanto cariño, con tanto tal, a veces las cosas se enlentecen un poco y, bueno, ya queda poquito para que la gente sepa qué equipo voy a ir y qué voy a hacer, pero faltan unos días, las cosas siempre se retrasan. Bueno, mañana vete el vídeo de entreno del día, que igual conseguimos arrancarle algo. De momento, aún sin saber qué equipo ha fichado a Tommy Miser, le hemos fichado en entreno del día, porque cada jueves le tendremos hablando un poco de todo. Oye, ¿de qué va a ir la cosa? Va a ir de bici, está claro, pero ¿qué? Bueno, primero de todo, agradecer a Valentí que cuente conmigo para entrenar el día. Y a ti por estar, gracias. Y simplemente hablaremos un poco de ciclismo. Al final, como yo toco todas las disciplinas, ciclocross, gravel, mountain bike, descenso, enduro, pues explicaremos tips, explicaremos trucos, explicaremos... Yo creo que empezaremos un poco por lo básico, que la gente conozca, que las cuatro cosas para empezar, y luego podemos hablar de nutrición, de entrenamiento, de cómo lavar la bici... Bueno, de una infinidad de cosas que yo creo que vamos a tener tela telita, tela telita. Y una pregunta, claro. Ahora, tema COVID, ya nos veis aquí con mascarilla, tema restricciones... ¿Qué año te has planteado? Bueno, porque es muy difícil plantearse un año de carreras y de retos con la que está cayendo. No se sabe muy bien qué hacer. Bueno, la verdad es que supongo que estamos todos igual un poco, ¿no? No tenemos calendario, las carreras todas penden de un hilo... Pero bueno, yo ahora estamos a Día de Reyes, y el día 9 hago el Campeonato de España ciclocross, si la mano me lo permite. O sea, que yo ya empiezo ahora con el Campeonato de España ciclocross, y luego ya veremos, iremos improvisando, iremos haciendo cosas, luego ya viene la presentación del equipo, etc. Y ya empezaremos a comunicar lo que vamos a intentar hacer, porque luego, evidentemente, lo que tú dices, ¿no? Todo lo que nos permita el COVID. Pues mira, en el canal intentaremos también explicar un poco cómo hacer para estar motivados en épocas donde puede ser que no haya un objetivo o que lleves dos meses entrenando ese objetivo y el día antes te digan que no hay carrera, chaval. Claro. ¿Cómo hacer para no venirse abajo? ¿Cómo hacer para aguantar la forma? ¿Cómo hacer para estar animado? Todo esto lo iremos explicando. Y pregunta, ¿será un año donde habrá un poco de ciclocross, un poco de mountain bike, un poco de carretera, un poco de retos, un poco de aventuras, o si todo va bien tienes muy marcado? Yo creo que va a haber un poco de todo, como siempre. Al final a mí lo que me gusta más o menos durante el año es dividirlo como por fases, y el invierno es más ciclocross, luego ya empieza a venir un poco de mountain bike, luego más en verano empieza a haber más endurodescenso porque abren todos los bike parts y es mucho más ameno. Entonces distribuir un poco durante el año y aparte ir creando contenido, viendo cosas, productos, etc. Entonces yo creo que va a dar para mucho. ¿Este año qué? ¿Hay que revalidar o no hay que revalidar? Ya veremos. Yo he dicho que en un principio no voy a revalidar más. ¿Qué dices? Bueno, siempre he pensado que después de un doble campeón del mundo, que hay más arriba. Entonces volver a intentarlo siempre es bonito porque además es una motivación muy bestia, porque tienes que prepararte para dos especialidades totalmente distintas. Pero al final es mucho esfuerzo, hay mucha concentración, te olvidas de muchas cosas. Y entonces muchas veces dices, ostia, ya lo he hecho para que volver a intentarlo. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Espérate que voy a explicarles un secreto. A ver, quien crea que este señor y yo podríamos ir a alguna carrera o reto o aventura juntos, yo no digo na y lo digo to. Pero aquí abajo podríais ir dejando sugerencias. Estaría chulo, eh. A ver, tú te tendrías que cargar de paciencia. Bueno, pero ya hemos coincidido en alguna carrera un ratito juntos. Eso es cierto, eso es cierto. Ah, entonces no es... Al final es disfrutar de lo que nos gusta. O sea, da igual ir rápido que ir lento. Al final, si haces una carrera por parejas, lo que tienes que tener muy claro es que vas con la otra persona y hay que ir unidos. No puede ir cada uno... A su guerra. Cada uno con su guerra particular y competir con el compañero. Eso es un error que luego a la larga se para. Entonces, eso no puede ser. Tommy, tío, no es momento de hacerse abrazos, con lo cual, codo. Pero lo que nos saldría aquí es un abrazo, pero de los buenos. Claro. Me voy para la ofi, que todavía quedan cosas que ocurrir. Pero muy contento, muy agradecido, muy orgulloso y con muchas ganas de, a partir de mañana, link aquí abajo ya, ir aprendiendo de los mejores. Pues igualmente. Seguro que aprendo muchas cosas de ti y aprendemos muchas cosas juntos y esperemos que todos disfruten de nuestros vídeos. Familia, felices reyes y espero que nos hayan traído mucho carbón. Disfrutad del camino. ¡Vamos para allá! Y no os caigáis el primer día del año ya. A ver, ya está grabando. Bueno, locos, volvemos ya camino de la oficina, que nos queda un buen curro por delante. Mañana, link aquí abajo al canal de Entreno del Día, donde desvelaremos ya... ¡Qué guapo esto de Tommy! Hostia, creo que es un gran fichaje. Y todavía tenemos que ir estas próximas semanas desvelando hasta tres o cuatro fichajes más para los vídeos semanales de Entreno del Día, que cada semana habrá entre tres y cuatro vídeos relacionados con el mundo de la bici, del mountain bike, de la bici de carretera, de nutrición, de entrenos y de todas estas cosas. Dejad aquí abajo qué creéis que le falta al canal. Y por cierto, los que estos días os hayáis cebao, no como jabalís, sino como cerdacos, link aquí abajo a un vídeo que publicamos hace como diez días con Adri, de cómo hacer para no engordar estas navidades, y si habéis engordado, cómo hacerlo para afinar. Venga, tú, vamos para allá, likeen al videaken, y espero que tengáis un 2021 que se cague la perra. Y ahora no hago lo de... porque estoy conduciendo y no sería muy tal. ¡Vamos familia!